Misionero, Misionero, Mensajero del Amor que pasas por aquí, difundiendo más así en el nombre del Señor y el mensaje del Redentor. Tu perfecto socorro, dulcísima María, venimos este día humilde está a implorar tu piedad y tu amor Madre mía, desde el cielo me socorrerá Madre querida, tu perfecto socorro Toda mi vida quiero invocar Si en tus brazos al cielo llegan Si en tus brazos al cielo llegan De polo a polo resuena su nombre Madre del perfecto socorro Madre de todo Puerto Rico y de toda la humanidad Muy buenas noches amados radio oyentes de la emisora Radio Hoy de San Juan, Puerto Rico Desde la Iglesia Católica San Antonio de Padua en Poyama, Puerto Rico Los misioneros redentoristas les presentan la novena en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro reuniéndonos aquí en nuestra capilla con ustedes en el santuario de su bar en una cama o en un hospital Finalmente nos invitamos a dejar sus tareas inspirados del día a tomar la novena del Perpetuo Socorro elevando las mentes del corazón al cielo participar en esta media hora de devoción a Jesucristo y a su Santísima Madre Si hermano, muy buenas noches a todos hermanos que nos escuchan a través de la emisora Radio Hoy y especialmente a los que nos están acompañando también aquí en la capilla de la casa de los brazos turistas Así pues, pedimos a Dios Todopoderoso que por la intercesión de la Santísima Virgen María Madre del Perpetuo Socorro siempre esté derramando bendiciones y sanando a todos sus hermanos que se comunican con nosotros y que escuchan la novena del Perpetuo Socorro también a través de la emisora Así pues, pedimos que la Santísima Virgen María a cual la invocamos en esta novena pues, esté siempre acompañándonos Oh Madre del Perpetuo Socorro aquí tienes a un miserable pecador que a ti acude y en ti confía Madre de misericordia ten piedad de mí oigo que todos te llaman refugio y esperanza de los pecadores sé pues el refugio y la esperanza mía socórreme por amor de Jesucristo tiende tu mano a un miserable caído que a ti se encomienda y se consagra por tu siervo perfecto bendigo y doy gracias a Dios que por su misericordia me ha concedido esta confianza en ti que yo miro como una prenda de mi salvación Oh infeliz de mí en el tiempo pasado he caído en la culpa de no haber acudido a ti y tengo por cierto que si a ti me encomiendo me ayudarás y saldré victorioso pero este es mi temor que en las ocasiones de pecar deje de llamarte en mi ayuda y así me pierda concédeme pues esta gracia que ardientemente te pido alcánzame que los asaltos del infierno recurran a ti diciendo María ayúdame virgen del perfecto socorro no permitas que pierda a mi Dios hacemos las invocaciones y las súplicas constante a nuestra santísima virgen del perfecto socorro oh madre del perfecto socorro mi corazón rebosa de confianza en ti a causa de este nombre que llevas heme pues a tus pies vengo a manifestarte todas las necesidades así de mi vida como las de mi muerte vengo a implorar como remedio a tanta miseria tu maternal socorro dígnate oh madre mía escuchar compasiva mis humildes súplicas oh madre del perfecto socorro cuyo solo nombre me inspira confianza madre del amor ven en mi socorro en el momento peligroso de la tentación para que yo resista madre del amor ven en mi socorro cuando haya tenido la desgracia de pecar para que vuelva a levantarme madre del amor ven en mi socorro si algún lazo funesto me encadena al servicio del demonio madre del amor ven en mi socorro contra las atracciones del mundo las compañías peligrosas y todas esas cosas que nos quieren sacar de los caminos de nuestro señor para que nos pueda librar de todos y cada una de esas cosas nocivas madre del amor ven en mi socorro si vivo en la tibieza para reanimarme madre del amor ven en mi socorro en la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana madre del amor ven en mi socorro contra mi propia inconstancia y para perseverar hasta el fin madre del amor ven en mi socorro para que te ame te sirva y te invoque siempre madre del amor ven en mi socorro para que lleve al prójimo a amarte a servirte y a invocarte madre del amor ven en mi socorro oh madre mía hasta el último suspiro madre del amor ven en mi socorro oh María madre mía oh consuelo del mortal transportado de alegría, su firme está pública. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme para amarle a ser tía. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perfecto Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a vos, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocados, vos eres fiel en socorrerme. Obténme pues esta gracia, la gracia de suplicaros sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que, por la virtud de esta súplica constante, obtenga tu perfecto socorro y la perseverancia final. Bendíceme, oh tierna y cuidadosa Madre, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte que así sea. Esta oración que hemos elevado a la Santísima Virgen María, vamos entonces también a darle lectura a el Evangelio que corresponde al día de hoy. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todas sus posiciones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perras finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos una breve reflexión de manera que siempre la Palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. El texto evangélico de hoy pretende aclararnos a través de palabras que es el reino de Dios y cuál es su valor para nosotros, que somos comunidad cristiana. En esta oportunidad, Jesús nos da unos elementos para descubrirlo en el campo, en cualquier lugar y en la ciudad. No hay excusa, en el lugar en que estemos, en el lugar en que estemos, ahí podemos descubrir el reino de Dios. Para quien lo descubre, el reino de Dios se convierte en el único valor absoluto, aquello por lo cual vale la pena dejarlo todo para poseerlo. Los primeros cristianos, los primeros cristianos se animaban mutuamente cantando, rezando, y nosotros en la oración del Padre Nuestro pedimos, Venga a nosotros tu reino de Dios, eso quiere decir que para acceder al reino de Dios, no tenemos que ir de lugar en lugar, no tenemos que cambiar, o tenemos que movernos de aquí para allá en lugares específicos y buscar a ver cuál es el área más conveniente. No tenemos que movernos para ningún lugar, el reino ya está, ha sido ofrecido para nosotros. Ahora, la pregunta siguiente debe de ser, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo descubro? Señor, ¿qué debo de hacer para encontrarlo? Ahora, María, la Santísima Madre del Hijo de Dios y su esposo que le acompañó San José, vivieron siempre en oración. Aunque en dificultades y en momentos determinados tuvieron que ir a otros lugares, siempre estuvieron unidos. Y sólo una luz le correspondía, le daba, les guiaba que era, que su hijo, su familia pudieran estar y sentirse en oración cerca de la vida de Dios Padre Todopoderoso. Por eso, en un momento determinado, Él le dice a su madre, le dice a su padre, le dice, tengo que hacerme a cargo de todas las cosas de mi Padre. Mi Padre, que está en los cielos, y yo, somos uno. Cuanto les amen, me estarán amando a mí y me estarán siguiendo a mí. Entonces, a nosotros, nos corresponde también estar como lo hicieron ellos, esa familia sagrada, en oración, en constante seguir al Señor. Por lo tanto, preguntémonos, ¿camino por la vía correcta para encontrar ese reino de Dios? ¿Vivo como quien lo busca? Cuando entonces reflexionemos sobre estas preguntas, nos podremos dar cuenta que cuando decimos, venga a nosotros, venga a nosotros, tu reino Señor, en el Padre nuestro, podemos decir, verdaderamente, estamos buscando el reino de Dios. Verdaderamente, quiero estar en ese reino, que comienza por aquí, como comenzó para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Ahora, vamos a elevar una década de rosario por todos aquellos hermanos que nos han inscritido, por todos los enfermos que nos escuchan a través de la emisora radio. Y hoy, muy especialmente, vamos a estar pidiendo por todos esos hermanos enfermos de la comunidad de Caimistal, cual me corresponde guiar, pastorear. Estuvimos, en el día de ayer, visitando a varios enfermos, para que la oración que depositamos sobre ellos, y que están buscando el reino de Dios, llegue y que puedan tener sanación en sus cuerpos, sanación espiritual, sanación familiar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre del Perpetido Socorro, ruega por nosotros, mi protector San Afonso, haz que en todas las necesidades recurra a María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que nos diste a tu Madre Santísima, para que con el título insigne de Madre del Perpetido Socorro, la venerásemos, te suplicamos que los que imploran con frecuencia su maternal favor, merezcan participar constantemente de los frutos de su redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Seas amada, seas amada, seas alabada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, seas eternamente bendita, oírmete el Perpetido Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Ahora presentamos a nuestra Madre del Perpetido Socorro, las intenciones de las siguientes personas. Cari Pérez y familia, Gloria María Torres, Ortiz, Viviño Ortiz, Hito Bernier, Felipe Miranda Esparra, Daipito, Enidia Camarillo, Gloria Rivera y familia, José Ortiz por todos los cuidadores, Pastor Alicea Sánchez, Damaris de Arezacora y familia, por la paz del mundo, Milagritos Lebrón por todos los sacerdotes, Henry Cruz Ortiz, Mirna Cruz Cádiz y familia, Marcos Maurás, Ineri Rodríguez, José Emi y Eva Santiago y hijos, Jorge Figueroa, Mara Valentín, María Delia Vázquez y familia, Valentina Maro Santiago, Sotero Torres de Jesús, Victoria Sosa, Luis Torres y Elsa de Barranca, Jaime Luis Rodríguez, Providencia Vázquez, Naila Sánchez y José Díaz Rivera, Calmero López y esposa, María y Juan Luis Marrero, Noemí Eduardo, Chario Ortiz y por la salud de Petra Rivera, viuda de Marrero, Gabriela, Sofía e Isabel, Ariel Belmonte, Ramona López, Faustino, Berto y Juan Luis, Carmelo Luz, Carmelo Luz, Ortiz Rivera, Ramón González, Colón y hermana, María L. Vázquez, Vázquez y familia, familia Colón Rodríguez, Heriberto Carranquillo y esposa, Carmen Socorro, Franco Rivera, Alba Iris, Colón, familia Velázquez, Rodríguez, Ángel Gau Vázquez, Celsi Campos, Jiménez que han llegado, Irma Lélez de Santa Isabel, María Meléndez de Jesús, Francisco Campos, Ana y Ana Iris Morales, Aida y Héctor, Tati Hernández, Andrea y Yesenia Cruz-Laporte, Norma Valentín, José A. Acosta de Ponce, Carmen Iris García Velázquez, por todos los enfermos de COVID-19, familia Campos Cora, por todo el personal que trabaja en los hospitales, por la salud de la familia Sintrón Cortí, María L. Vázquez y familia, Esther Soto, Don Gabriel, Fela y Miguel, por la salud de Yanis Sabernier, Joan Rosemir, familia Félix Ortiz y Héctor Félix Ortiz, familia Torres Félix, Juan y Aida de Armas, Carmen M. Santiago Alvarado, María Socorro Vázquez, Juan Martínez, Ana M. Vázquez, Ana Luisa Rosario Ortiz, José Lebrón y Luz Mirna Colomba, Aureadones, Leila Vega Karati, familia Morales Lujera, familia Quiñones Morales, por la salud de Severa Cortí, Roberto Arroyo y Lidia Santiago y familia, Teodora Beniel, Lúcio Torres Cora, familia de la Cruz Obrimieri, Carmen Guillemin, Francisco Roque Salinas, Lucas Texidor Gómez y Francisco Torres Cruz, Nieves Vázquez Oren, Julio Ramos Balboza, por la salud de Héctor Figueroa Anaya, Héctor Figueroa Anaya, favor concedido a María Giri Vázquez, Oren y familia, por la salud de Luis Manuel Rivera Rivera, Aníbal y Lidia Primera, Hilberto Villegas Gau, Rafael Ramírez, familia de San Adrián Vázquez, y de Arroyo, por el eterno descanso de Aní Causade de Ramírez, y también oramos por la familia de Bonavos, que precisamente ha pasado por una agresión por parte de Luis. Y por bendición de nuestra querida madre, desde el febrero socorro, así pedimos la bendición de Dios Padre Todopoderoso, sobre todo los presentes, y nuestro radio oyente, sus familiares y amigos, y sobre todo los que han pedido nuestras oraciones. Pedimos también la bendición del Señor, por intercesión de su querida madre, sobre todo los enfermos, cuyos nombres hemos leído, pidiéndole a ella que presente, y les asistió en las enfermedades de Jesús y de San José, que presente a estas personas ante su Hijo Jesús. Pedimos por los que cuidan de ellos, por los que están a punto de morir, especialmente por aquellos que rehúsan hacer paz con Dios, para que la Virgen desconsiga de su Hijo las gracias necesarias para perseverar en la fe. Pedimos también la bendición de la Virgen del Perpetuo Socorro, sobre el mundo entero, para que reine una estrecha unión entre esposos, entre padres e hijos, y entre hermanos, sobre nuestra juventud, nuestra parroquia, nuestra diosa y nuestra hija. Que por mediación de nuestra madre del Perpetuo Socorro, que Dios les bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Queridos creyentes y devotos de María, así terminamos otra transmisión de la Buena Enclora a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Habiendo pasado esta inolvidable media hora con la Santísima Virgen, en compañía de su Divino Hijo, Jesucristo. Así, semana tras semana tratamos de hacer nuestra pequeña parte, para que el nombre del Perpetuo Socorro resuene de polo a polo. Y ustedes, amables oyentes, devotos de la Virgen María, no dejen de hacer su parte. Si todavía no saben las oraciones de la Novena, pueden conseguir una copia mandando una carta a esta dirección. La Novena del Perpetuo Socorro, Misioneros Redentoristas, Apartado 2820, Guayama, Puerto Rico, 00785. Les repito, La Novena del Perpetuo Socorro, Misioneros Redentoristas, Apartado 2820, Guayama, Puerto Rico, 00785. Si han recibido un favor de mano de la Virgen, hagan que el mundo lo sepa escribiéndonos. Mientras tanto, sigan acudiendo a Nuestra Madre en todas sus necesidades espirituales y materiales. Sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación, porque en ella tenemos una Madre, nuestra protectora y defensora en cada momento. Y nos falta desintonizar este programa cada miércoles a la misma hora o en la misma estación, Radio Hoy, San Vila, Puerto Rico. Buenas noches. Perpetuoso sobroso de este bondad con sed de fiarosa al mundo la paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oh, Madre bendita, radiante de Dios, escucha amorosa la gran multitud. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Es madre tan tierna que nunca dejó, sin pronto socorro a quien la embocó. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. La reina del cielo se quiso llamar, perpetuoso corros en este mortal. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. En Cristo hay abundante redención. Y en María, perpetuoso corroso. Buenas noches.